¿Qué debemos hacer nosotros para evitar que parturientas haitianas vengan a dar a luz a la República Dominicana? Llámenos 809-724-0584, 809-724-0584. ¿Qué dicen las redes, mijo? Bueno, señor Alson Javier, buenas tardes. Buenas tardes, papi. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Eso es lo importante. Bueno, a través de las redes sociales, nuestra gente, ¿verdad? Opina cuáles medidas deben tomar para que parturientas den a luz en la República Dominicana. Y en primer lugar tenemos a Isabel Gómez Cruz que lo dice. Primero, eliminar la mafia de los guardias de la frontera. No lo hay. Y segundo, cobrarles en los hospitales por los servicios médicos como lo hacen en Estados Unidos. Dice Roque Antonio Castillo Santos, cobrar 10 mil pesos por parto. También, ver si la preparan para que no vuelvan a dar a luz. También debería existir una, aquí dice, una autoridad para que las parturientas, ¿verdad? Que no tengan papeles y déganlos en los hospitales, la devuelvan directamente a su país. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, dama. Oiga, yo trabajo en salud pública. Sí, dígame. Y allá van más haitianos que dominicanos. Encima de eso van sin documentos y sin papeles y van diciendo que quieren darle golpe a un... que hay que atenderlo. Eso no se va a regularizar nunca, esto está mal, esto está mal. Ellos se creen que son dueños del país. Ya usted sabe. Gracias. Miren, la política migratoria tiene que cambiar, carajo. Nosotros vamos a cualquier país del mundo y debemos de respetar las leyes de ese país que estamos. En tanto, en República Dominicana no existe una cordialidad con nuestra cultura, con nuestro respeto. No es que yo soy andi-aiteano, coño, pero me tienen harto. Aló. Aló. Coco. Diga. Oye, lo único del PLD que se ha podido sacar ha sido una cuanta palabra que Abel Martínez ha dicho de ayer para acá. Oye, esa va. Con respeto a los haitianos. Con respeto a los haitianos. ¿Entiendes? Escuchen bien, escuchen bien. Oye. Oye, lo único del PLD que tenemos en la República Dominicana no nos beneficia en nada a nosotros. Antes, usted iba a un lavadero y el lavadero estaba lleno de dominicanos. Usted va a un lavadero. Te lo lava un haitiano. Te lo saco de un haitiano. Te lo seca un haitiano. Te lo brilla un haitiano. ¡Ey, diablo! Carajo, ¿y qué es esto? Los delivirios son haitianos ahora ya también en su gran mayoría. ¿Qué es esto? Los contratores son haitianos. Y los mercenarios y mercenarios son venezolanas y venezolanos. Recuerda que tenemos una disciplina de 80 manos de obra dominicanos y 20% manos internacionales. ¡Aló, buenas! ¡Aló! Se está perdiendo la cultura. ¿Qué dicen las redes, papi? No ando con más comentarios. Tenemos aquí a William Hilario que dice que después de que se cruza la frontera no hay nada que hacer. También tenemos a Jimmy James Soto que dice que los empresarios que contratan mano de obra extranjera le pagan la seguridad social y sean responsables de esos empleados para que sean regularizados. Dice patrón Mármol que hay que prohibir la entrada a las embarazadas y también ellas deberían inyectarse antiguos estivos. Dice... ¡Uuuh! Gerard Muñal que eso se acaba cuando dejen el negocio que tienen en la frontera. Dice también Manuel José Núñez Soto que hay que cobrarle los servicios médicos hospitalarios y no darles documentos dominicanos. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Coco! ¿Sí? Oye, yo tengo una propuesta ahí, gobierno. ¿Ten cuenta? Oye, no, 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 no. Como ellos no han podido dar el pie con bola con los haitianos. Vamos a ponerlo de clavo a esa gente, que lo pongan un sueldo lucrativo a cada dominicano. Y vamos a poner otro haitianito de esos de clavo a nosotros. No, no, no. Así lo... Así lo... Así lo... Lo que pasa es que nosotros debemos de respetar nuestro territorio. Eso es el punto. Los guardias no tienen la capacidad para dirigir la migración nacional. Y los guardias son los que ejecutan todo. Se están buscando todo lo cuarto del mundo. Mientras más clandestinos son los problemas, más cuarto hay. Más corrupción hay. Más corrupción hay. Ay, qué palo candelé en la migración. ¿Eh? Qué palo candelé en la migración. Ay, 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 ay. Pero un palo. Y usted va a ver eso, eso guardia, su bartero, alineadito. Alineadito. Por ahí es que está el problema por los atajos, por los callejones, por donde entran. Yo estaba para la línea en estos días comiendo chivo con mi esposa que está hoy de fiesta de cumpleaños. Te amo, loca, aunque peleemos. Te quiero. Y percibimos como J2 y los guardias. Ellos están buscando todo lo que sea menos haitiano. Es más, los guardias no pasan por detrás. La gente suave, que alaja el de Chimoso. Cocodilio para atrás que pasan, para atrás, para atrás, para no creerlo. ¿Te crees que eso es justo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Nelson. Adelante. ¿Cómo estás? Vivo. Mira, Nelson, todavía no hay nada con los atajos. Porque son los bajos salarios que le pagan. ¿Tú sabes cuánto gana un atajos en una ferretería? 3,000 pesos quincenal. ¿Cómo tú crees que un dominicano, esto no va a venir para café, para un dominicano? Un dominicano tiene que dejar desayunos, pasajes para los niños, casa, agua, luz, teléfono, internet, cable. ¿Cómo va a trabajar un dominicano por 3,000 pesos quincenal cuando a los haitianos lo explotan? Casi todos los que trabajan en ferretería son haitianos. Y tienen que vivir ahí mismo, cerca ahí mismo, cerca de la ferretería, para poder sobrevivir. Y un dominicano no puede hacer eso. Entonces, el Estado dominicano tiene que tomar acción contra eso. No contra los legales, porque también toman medidas contra los legales. Hay que tener mucha cuenta con eso. Aquí se está maltratando a haitianos que están legalmente en este país, legalmente, principalmente por el síndico, que están maltratando. Vamos a recoger una parte de ilegales para que los empresarios, a obligar a los empresarios a que contraten la mano de obra dominicana un poquitico más cara. No pregunta, antes de esos haitianos indocumentados llegar al país, ¿quién hacía ese trabajo? Los dominicanos. Entonces, el problema es del empleador dominicano. Exactamente, pero tú sabes que cada quien busca su rejuego. Si un empresario le va a pagar 800 pesos a un dominicano y un haitiano lo hace por 400, ¿qué tú crees? Si es ratrero se va con un haitiano. Entonces, tú sabes que el mundo se la está buscando en este país, comenzando por los de arriba, por los de abajo, en su mayoría. ¿Tú sabes cómo es? Gracias, Néstor. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Pacracio. Pero mira, Pacracio. La que está ahí en el programa. ¿Eh? Oye, Tenecio. Si yo fuera presidente... ¿Qué haces, Pacracio? ...que sea de ese front, lo metiera preso todo, por traidores a la patria. Si esa gente se pantalonaran, carajo, ahí no pasa ni el pensamiento. Igualmente, carajo, los empresarios, los constructores, los que siembran, también, carajo, lo meto preso a todo, carajo. Aquí hay que pantalonarse, carajo. Sí, pasa por la tarde, que tengo una alga, carajo. ¿Aló, aló, Pacracio? ¿Qué homergete, qué homergete?